Después de muchísimo, pero muchísimo tiempo, por fin tenemos otra historia de Death Note. Una historia que está ambientada 14 años después de la muerte de Kira y que por supuesto ha dejado de cabeza a todos los fanáticos, incluyéndome a mí. Y yo estoy aquí para decirte por qué pienso que la comparación de Kira con Kira, es decir, la llaga, a mí se me hace realmente estúpida con todo el respeto que se merecen las personas que lo han comparado. Y este video les quiero aclarar que no es informativo, no les voy a decir de qué trató el nuevo manga ni nada por el estilo. Así que si tú quieres saber por qué no hay que comparar las matemáticas con el español, te invito a que te quedes en este video. ¡Suscríbete al canal! Y pues hace unos días se estrenó, por fin a todos los que somos fan se nos hizo y conocimos al nuevo Kira. Y aquí es cuando todo se desató. Muchas personas pensaban que iba a ser otro tipo de Kira, incluso yo sinceramente. Yo pensaba que iba a ser otro tipo de personaje, pero cuando lo vi fue de, ok, es algo cool, es algo actualizado. Es un chico muy, no sé, este chico es como muy 2000, ¿saben? 2020, 2019. Y pues bueno, eso fue un gran, pero un gran comienzo, fue algo muy sorprendente. Cuando empecé a leer los spoilers de que aparecía Donald Trump, me encantó, fue algo muy novedoso. Y esto es algo que siempre me ha gustado de la serie. Pero bueno, ahora sí, centrándonos en la historia, voy a hacer unos puntos muy, pero muy específicos para que no nos confundamos. Primer punto, ¿Quién es el nuevo Kira? Nuestro nuevo protagonista es un chico que se llama Minoru Tanaka. Le gusta escuchar música, él se la vive la vida tranquila. Este chico cree que no es inteligente, pero los maestros saben que sí es muy inteligente y se lo ocultan. Nuestro Shinigami favorito Ryuk oye que este chico es muy inteligente y dice, ok, yo una vez le di la libreta, bueno, no le di. Yo aventé una vez la libreta y encontré a alguien súper inteligente, o mejor dicho, esa persona súper inteligente encontró la libreta y me divertí por más de seis años. Ahora necesito otra persona inteligente. Él iba con este pensamiento porque ya estaba acostumbrado al método de Kira. Encuentra a este chico y este chico pues es como de que, wey, yo sé quién es Kira, yo sé que él fue una persona así, tal, tal, tal. Y aquí es donde vamos a comenzar el punto del por qué comparar a los estúpidos. Para empezar, estamos hablando de épocas distintas. Por una parte, la primera historia, la oficial o la original o la más conocida, se desarrolló en 2003. Estamos hablando que era una época donde no habían tantos medios de comunicación masivos como la yaurita, o sea, internet. La información llegaba muy lenta, no es como ahorita que ya podemos tener toda la mano. Habían celulares de tapita. Por ejemplo, en el manga y en el anime se pueden ver que los protagonistas o los personajes principales utilizaban los celulares de tapita. Esos celulares llenos de nostalgia que ya ahorita ni los venden. Y si los venden creo que estaría súper caro porque es como tener una reliquia. Y en la actual Kira, o sea, Minoru, está en una época donde ya tenemos todo a la mano. Todo. En la actualidad ya se sabe que hay un cuaderno de la muerte, ya se sabe quién es Kira. Incluso su historia aparece en los libros de secundaria y primaria. Todo el mundo ya sabe, o bueno, no todo el mundo, pero las personas que están involucradas con la policía ya saben que hay algo que tiene poderes. Ya saben que hay una libreta de la muerte y es obvio que lo iban a rastrear. Light es una persona que estaba muy interesada en la sociedad. Él creció con un padre que es policía. Es obvio que desde muy pequeño iba a estar empapado de todo eso. Él siempre quiso eliminar a las malas personas de este mundo. Lamentablemente, en el transcurso de toda esa travesía, se nos fue desviando hasta tal grado de que ya saben cómo quedó. Él quería ser el dios del nuevo mundo, pero pues le fue imposible. O sea, Light era una persona muy, pero muy analítica, muy inteligente, muy retorcida. Era una persona que siempre estaba un paso adelante. Minoru es un chico que no quiere matar a nadie. Entonces dice, pues güey, yo la data no quiero matar. O sea, yo no quiero ser Kira. Yo quiero ser yo. No quiero seguir los pasos de nadie y la voy a vender porque quiero dinero. Eso fue lo que prácticamente dijo. Así en resumen. Sí, hizo un acto bondadoso que repartió dinero, pero pues eso lo hizo ya porque no podía cobrar él todo el dinero solo. Minoru es un chico súper inteligente, muy astuto. En verdad, muy, pero muy astuto, porque a mí no se me hubiera ocurrido venderla a Death Note ni ganar dinero con ella. Pero bueno, su inteligencia sí era muy buena, pero ¿por qué era tan inteligente? Pues porque él ya sabía todo lo que estaba a su alrededor. Ya todo el mundo conocía a Kira. Eso fue algo que lo hizo aún más fácil para llegar a su objetivo. Ustedes creen que si ese chavo o si en general la sociedad no supiera quién es Kira, ustedes creen que hubieran comprado ese cuaderno, lo hubieran tomado al loco. Vamos a suponer, hay que suponer que se hubiera convertido en el Kira. O sea, que Light hubiera sido un personaje que nunca en la vida apareció. Y que este hubiera sido el Light original, o sea, el Kira original. Si ese chico hubiera estado matando, creo que rápido se iba a aburrir. Porque él lo dijo, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir una vida feliz. Él no tenía la intención de erradicar el mal. Y creo que a lo mejor se hubiera sido una buena jugada con él. Sin embargo, nada lo motivaba y a Light sí. A Light lo motivaba el deseo de querer erradicar el mal. Posteriormente el convertirse en el dios del nuevo mundo. Posteriormente su narcisismo. Los mismos creadores hicieron una historia totalmente diferente por lo mismo. Para que no se hicieran comparaciones. Ahora, el ser llamado Kira me parece demasiado grande. Me parece un título muy grande. Y les voy a decir por qué. Porque como nosotros vimos en la serie, Kira tenía un significado de asesino. Entonces, este chico realmente no fue ni un asesino. No hizo nada grave ni nada por el estilo. Y se me hace de wey, qué hueva que le estén diciendo Kira a una persona que solo tuvo en su poder dos años la libreta y nunca la usó. Kira es la persona que realmente llevó el nombre a lo más alto. O sea, Light. Porque si Light no hubiera hecho todo eso que hizo, esos desmadres que hizo, esas investigaciones, esas peleas mentales. Todo eso que planeó, les juro que el nombre de Kira X nadie lo conocería ni en su casa. Pero no, Kira siguió una estrategia que sí duró años. Pero duró años porque esa era una estrategia chida. Era una estrategia de dos mentes de intelecto. O sea, L. L. el detective más famoso del mundo atrapando al asesino serial más famoso del mundo. O como le dicen al terrorista. Fue simplemente increíble. Ahora, este chico sí, también fue increíble a su manera. O sea, él lo hizo todo bien a su manera. Él cumplió su objetivo a su manera. Lamentablemente, como lo han dicho, Ryuk lo dice. Si tú utilizas la Death Note, te tienes que preparar para un final trágico. Y esto es cierto. Y pasando a otros puntos. Quiero hacer mención que me gustó mucho el dibujo y cómo es que lo actualizaron. Hay una imagen donde viene una tienda muy conocida de ropa. Viene una cafetería también muy conocida. Cómo es que hablan que Kira trascendió. Eso fue algo que me impactó, ¿sabes? Saber que Kira lo que hizo trascendió fue más allá. Llegó a muchos lados. Porque imagínense que te conozcan en todo tu país. Y que no nada más te conozcan un año. Que en todos los grados vayan a leer acerca de ti. Que las nuevas generaciones, aunque hayan pasado 100 años, sepan quién es Kira. Es realmente increíble. Me gustó mucho cómo es que aún siguen los personajes que conocimos. Cómo sigue a Matsuda. Esas ocurrencias que tiene Matsuda, nadie las tiene en este mundo. Nir me gustó mucho su personaje hablando físicamente. Porque intelectualmente o de investigación. Si hablamos de una manera de investigación. Se me hace un personaje muy flojo. Muy aguado. Un personaje que no le llega a él ni a los talones. Se ve que a Nir no le importa nada más que estar ahí. O sea, tocados el cabello. No sé, siento que Llegó. Si hubiera estado en esta época y hubiera encontrado a este Kira. Llegó a dicho otra cosa. Claro, a lo mejor no se hubiera interesado en Kira. Si hablamos de que este fuera el primero. No se hubiera interesado tanto en Kira. Pero que ni lo iba a conocer. Para empezar. Pero hay que suponer que si hubiera derrotado a Light. Ahí se hubiera cambiado la cosa. Porque a Llegó le iba a interesar saber quién es el nuevo portador de la Dev Note. Y estoy segura que hubiera creado un buen plan para descubrir quién era ese nuevo Kira. Sin embargo, Nir no lo hizo. Y por cierto, ese comentario de que haganlo ustedes porque yo ahorita estoy viviendo a Estados Unidos. Me pareció súper fatal. Es como si los que están trabajando con él son los que lo están motivando para que haga algo. Para que se mete a la investigación. Él solamente está ahí. Y pues bueno, no sé por qué. Me dio la impresión que al principio en la primera historia de Dev Note. Iba a ser distinto porque se veía súper activo, súper acá. Y ahorita me están dando un vato súper cambiado. Pero lo importante aquí es que en serio chicos, dejemos de comparar. Son dos mentes diferentes. Son dos tipos de visiones diferentes. Pero yo personalmente me quedo con el Kira que todos conocemos con Light y Yagami. Y claro que también mi Noru me cayó bien. Me cayó súper bien. Fue un personaje muy cute. Fue un personaje que a pesar de tener muy pocas páginas. Creo que dejó algo en el corazón de muchas personas. Y bueno, era alguien muy inteligente. Muy astuto. Y eso es algo que siempre me ha gustado de los personajes de Dev Note. Creo que es una de las características más importantes de estos personajes. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir acerca de esta Inutilations Comparations. Esta historia me gustó mucho. Hay muchas cosas que quiero resaltar. Pero que no lo voy a hacer en este video porque este video no tiene guión. Todo lo que están oyendo y todo lo que dije salió aquí de la mente al instante. Así que muy pronto esperen un video bien elaborado. De los puntos buenos y malos del nuevo manga de Dev Note. Y también de todas las hazañas que hizo Light Yagami. O sea, todos los logros que consiguió. Entre otros videos que por cierto también les debo el análisis de L. Ese ya lo tengo casi, se los juro. Ya está a punto de terminar. Así que esperándolo muy pronto. Eso va a salir antes que salgan los dos videos de los cuales les hablé. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que me compartan sus opiniones. Y como ya es costumbre, vamos a enviar los saludos de esta semana. Saludos a... Yo soy Holly y les mando un besito. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.